Que tal chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video de Minecraft y bueno estamos en la modalidad de Skywars Y bueno chicos, quería comentarles varias cosas y una de ellas, la primera, es que por qué me ausente pues vario tiempo en Youtube Sabiendo que había recién sacado el canal, vale, pues bueno ese motivo no fue porque simplemente yo quisiese, yo quisiese, bueno vamos a dejarlo así Yo no quería pues sacar el canal y decir bueno me voy y ya, no, no fue eso, sino tuve problemas con los señores del internet Y pues eso ocasionó que no pudiese grabar ni, bueno grabar en si no, pero no pudiese pues lo que es subir ningún video a Youtube Así que, vale se me vino este, ya se pido que iba a pasar, vale, me pidió subir algún video a Youtube Y pues por este motivo, pues no, vale este va a saltar Vamos, pegame otra Vale, disculpanme el silencio Nooo, vale mi voto, o sea No voy a hacer ningún corte tampoco acá, la verdad, vamos a salir y entrar a la otra partida lo más rápido Pero, bueno, quería decirles eso más que todo, no quise yo salirme así como así del canal y dejar el canal ahí ya Ya, ya, no, pero, eh, no fue culpa mía como les digo, fue culpa del internet, estuve sin internet por dos meses Bueno, lo que me llevó ausentado, bueno, si como dos meses más o menos porque ya, ya tengo internet ya hace también como mes y medio más o menos Y, pues nada, pues, como más, tengo que decirlo, culpa de ellos, no culpa mía Pero, eh, lo he logrado solucionar, lo hemos logrado solucionar Eh, no, me he salido de eso y, bueno, ya aquí estoy Ya lo, lo, lo solucionamos Y, eh, pues, por ese motivo no, no había podido subir ningún, eh, video a YouTube, ¿vale? Vale, y gracias por la escalera, compañero Vale, ¿por qué no lo puedo pegar? Vale, 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 gracias por la espadita La pichera que ha escrito tenemos Pues nada, ya nos equipamos bastante A terminar de construir de cuenta por ciego Y, nada, eh Bueno, ya que he solucionado lo del internet Eh, tengo otro temita más que hablar Y es que, eh, tengo que solucionar unos problemas con el computador Y con... Oh, que el día alcancé A oprimirlo, o sea Uff Eh, vale, ese nos... Vale, no me fijé en ese y se pasó al otro lado Ahí también, o sea Vale, eso me tiene Ya veo No sé, bueno, 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 bueno Bueno, es que uno jugando y al mismo tiempo Hablando de otras cosillas Pero bueno, nada Eh... Ya he solucionado ese problemita Ahora necesito solucionar el problema del ordenador O sea, he tenido fallos con el ordenador Y muchos de ustedes lo han notado De que... Me... O sea, no he podido utilizar el Skype Para jugar con... Amigos Ni nada por el estilo Vale, 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 vale No me había visto Pensé que sí Vale Uy Vale Y se cae Y se cae el man Pero bueno Eh... Tengo que solucionar eso de problemilla con el ordenador No es tan grave Solucionar Eh... De pronto Que no me dé tanto lag Eh... Algunas series que... Que tengo en mente Eh... Y cosillas así, vale Eh... Por ejemplo Que... Que me vaya Uh, 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 uh Vale, flecha y flecha Se dan flechazos, eh Vale, vale, vale Estoy un poquito tocado Disculpadme ahí Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer flechazos Vale ¿Es en serio? ¿Me va a matar? Bueno Me mató Me mató con la lava Me caigo Lo peor es que me Uff Pues bueno Me ha matado Ha ganado Eh... Este mal Pero nada Bueno Voy a comentar así un poquito rápido No quiero tampoco Que sea muy largo el video Pero eh Tengo que mandarle al ordenador No sé vocalizar Y así pues poder tener Eh... Mejor rendimiento Tanto del computador Como del Minecraft Como del internet Como todo Y así pues traer Tampoco Otros juegos de PC Porque No puedo ahorita grabar Ningún juego De la 360 Por Eh... Motivote que también se Se me ha dañado Eh... Y bueno Pues tendría que Instalar algunos juegos Aquí en el computador Comprarlos Y varias cosas Y pues así Traerles Eh... Mejores juegos Y pues Sin ningún problema ¿Vale? Eh... Ese sería el otro temita Que más o menos El computador estaría El ordenador Estaría entre La... Entre... Yo creo que unas Tres semanitas Estaría más que Completo El procedimiento Del computador ¿Vale? Y en esas Tres semanitas Eh... Pues ya tendría Lo que sería Eh... El ordenador Ya muy bien Eh... Sin ningún problema Donde ya podría Grabar mejor Algunas cosas Nuevos videos No sé Varias Cosas Por ahí Eh... Pero nada Eso era más Que todo lo que Quería hablarles No fue porque Me quise ir De... Del canal Como así Y vamos Que este No me mate ¿Vale? Vamos a intentar Pasar a la otra Isla Playcoaster Vale Me va a matar 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 Que me hace matar Pues nada Eh... Eso era más Todo lo que quería Comentales Vale Vale Hacemos la jugada Maestra Y nos quedamos Las cositas Muy bien Muy bien Gracias Vamos Este Este es Castillo Vale Se construyo rápido Vale ¿Cómo no se ha caído? Vale Creo que aquí no hay Vale No bueno No bueno No te resistas Vamos Y... Vamos por el otro Vamos No me tombe No me tombe No pienso Que se me vengan Ahí Eso espero Vale Vale Estaba súper distraído O sea Se me ha bajado Y pues nada Más que todo Era eso La verdad Ya solucioné Problemas con internet Así que Ya ese no es un problema Faltaría solucionar Tanto Me asusté Me asusté El problema Vamos a pasar rápido Vamos a pasar rápido Vamos a pasar rápido Tanto el problema De El ordenador Y Vamos Que te caes en la isla Mucho suerte Mucho suerte Todo Vale Vale Espárame una flecha Así Así Bien bonita No No me haces Disparar ninguna flecha Vale 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 Quiero aprovechar El momento Y ver como estos dos Se dan duro Aprovechando Acá un momento Vamos Y Menos Uno Eh Vale Y el otro se cae Como siempre Vale 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 Ponemos bloquecillos Quedan cuatro Vale Voy a intentar Vale Tocamos Vamos No quiero quemarme No quiero quemarme No quiero quemarme De verdad No sé Si ya llegó Uno arriba Vale Vale No sé Dónde está el resto Pero bueno Yo creo que les quedó Eh Mosky Claro Muy buena Eh Me ven a Ven a Castor Y dicen No es que no podemos Contra él Ha matado a No sé Uno Dos Tres Cuatro Como cinco Más o menos A ver Vale Vamos a ver con Teotan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me ha bajado Cinco Entonces han dicho No podemos contra él Así que Se suicidan Vale No sé dónde está el otro La verdad Eh Pero bueno Ya que Miramos dónde está el otro Eh Pues nada Eh Tum 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 Venimos por acá un momento Vale No quiero matarme igual que Estos Pero Vamos a ver ¿Qué me falta? Me falta el casquito Vale Aquí tengo uno Que es lo peor No sé si me faltan botas Lo peor es que me pude llegar por la espalda Y Y bajarme O sea De un toque Ahí quedo Vale No sé dónde está la verdad Mmm No creo que esté del otro lado Pero bueno Eh Ya volveré al canal con más frecuencia Ya Podrán Eh Ver Más videos que suba Ah bueno También Algo se me olvidaba Eh Que les iba a decir Era que Me gustaría sacar Una serie O sea La serie que teníamos anteriormente Esa ya Ya me la va a quedar ahí En stand-by Porque No quiero Eh No quiero Tener que Que volver O sea A retomar la serie Porque No Vale Creo que ya lo vi Creo que está por acá Estoy más seguro que está por acá Sí Está por acá Vale No creo que me diga visto aún Estoy por acá Lo más probable Es que me vea más adelante Vale Ahora yo no sé dónde está En este momento no sé dónde está Vale Vale Está acá Está acá Está acá Vale Tiene más ventaja Desde abajo O sea Vamos Estoy ganado Pues bueno Primera partida En el Skyward Y la gano Pero bueno Ya que gané esta partida Voy a contarle rápido Ya ahora sí Aquí ya Para terminar Sería una nueva serie Que estoy preparando Se va a demorar un poquito Pero También tendré otra Que me gustaría sacar No la he sacado Sé que mucha gente Ya la ha sacado Y sé que muchos de ustedes Ya también la han jugado Pero Sería un survival Extremo Sí Creo que es así Extremo Que es de Solo una vida O sea Solo tenemos una vida Muchos de ustedes Ya lo conocerán Pero Pues me gustaría jugar ahí Y que ustedes me pusieran retos No sé Mata esto En tanto No sé Retos Los escriban por Twitter O por Los comentarios de YouTube O por Facebook No sé Dejadme en los comentarios En lo que quieran Ya saben Les voy a dejar Mis redes sociales Debajo En la descripción del video Y pues ahí me pondrán Varias cosas Que ustedes quieran ¿Vale? Esa sería una Sí Esas serían las dos Que me gustaría sacar Por el momento Y inicialmente Iniciaríamos con Con Minecraft Extremo Mientras que Termino de solucionar Varias cosillas Pues de la De la otra serie Que será muy fijo 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 Así que yo Creo que esa Será Mejor Digo yo ¿No? Pero bueno Vamos a ver Me voy a echar la última partida Ahí Porque No sé Porque Sé que me van a matar Rápido Ya me tiraron Un huevo Y me he muerto Que es el chinipazo Vale, vale ¿Y cómo no le pego nada? Vale, vale ¿Vale? ¿Cómo? Rápido, 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 rápido Rápido Vale, espero que se me cae las cositas Vale, no se cayeron ¿Eh? Eh, mira Pues bueno Estamos ya full Vale, muy bien Y Vale, vale Voy a intentar No hacer nada Pero Ese era todo lo que les quería comentar La verdad O sea, no me quise ir En ningún momento de YouTube Me encanta Grabar gameplays Eh Porque Me encanta jugar O sea Me fascina Lo que es el tema De los videojuegos Y nada más adelante Traeré más juegos Ustedes me dirán Que quieren que traiga Pero Por el momento Pues Les digo No voy a poder subir Vale, vale, vale ¿Cómo no le puedo pegar? O sea ¿Cómo no le puedo pegar Con el arco ahí? No me la No me la Quiero No me la Quiero que no me saquen las flechas Ahí Pero bueno chicos Ya Les dije Que iba a morir muy rápido Voy a dejarlo Aquí afuera Y Pues nada Eso era todo lo que les quería comentar Voy a volver ya al canal Muy juiciosamente Ahora sí En dos, tres semanas La verdad Estaré muy Muy Fijo Con el canal Estaré ya Subiendo Varia clase De modalidades De Se me olvidó De Minecraft Y Pues así poder Traerles Pues mejor Mejores cosas Para el canal Y pues Dejen mis sugerencias De que juegos Les gustaría que subiese Para computador ¿Vale? Porque como les digo No tengo En ese momento Funcionando la 360 Y Pues nada Estoy esperando A ver si me llega La Playstation Que Lo más seguro Es que la tenga No muy pronto Pero Si la tendré En unos meses Y Pues nada chicos Recuerden Compartan todos los videos Dale like Si te gustó Si no te gustó Pues No le des manita abajo Tampoco Pero Intenta Dale like Sabes que me ayuda muchísimo Y pues Compártanlo Con todos sus amigos Familiares No sé Pero Saben que me ayuda muchísimo En todo ¿Vale? Gracias por verme Un día más Verme un día más No vocalizo bien Verme un día más Aguantarme un día más Y Nos vemos En un siguiente Gameplay Bye 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 Gracias.